¿Eres una persona atenta? Pues observa detenidamente este vídeo porque en él hay un error Y ya te digo que aunque cuesta verlo por primera vez, una vez lo veas no vas a poder dejar de verlo Presta mucha atención, puede ser cualquier cosa, una persona que vista de forma peculiar Que no debería estar allí, un edificio, un objeto, ¿vale? Una vez que lo veas no vas a poder dejar de ver dicho error, presta mucha atención Ya te digo que la primera vez, tal vez tengas que ver el vídeo una o dos veces Pero una vez que lo veas, es que lo vas a ver siempre Y bueno, si todavía no has visto el error, te voy a dar una pista, ¿eh? En ningún momento he dicho que el error está en el vídeo de arriba